Hola mis Creepypasteros, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un nuevo Creepypasta para todos ustedes, el que me envió su Creepypasta en los comentarios, fue Patty Moran, saludos para ti. Sin más que decir comencemos. Todo comienza en donde había unas ponies todas juntas como amigas, las ponies que son, Thrallers Eye, Raibow Dash, Pinkie Pay, Granity, Apoyak, y Twilight Sparkle. Ellas siempre se llevaban muy bien. Pero por la noche, sucedió algo extraño. Pues una noche, Twilight estuvo caminando hacia la casa de Thrallers Eye, toca su puerta, se escucha la voz de Thrallers Eye diciendo que puedes pasar Twilight. Twilight hambre la puerta, pero lo que vio la dejó horrorizada. Pues vio cadáveres de unos cuantos animales, algunas ponies, incluyendo a sus amigas. Todos golpeados y bien feo, y ahí estaba Thrallers Eye psicópata, sentada toda loquita con sus ojos de psicópata, y sus pesuñas estaban cubiertos de sangre. Thrallers Eye dice. Hola Twilight, perdón por no limpiar mi casa, es que estuve un poco ocupada en intentar alimentar a mis animalitos. Twilight le dice. ¿Pero por qué hiciste eso? Eso no fue necesario, ni siquiera los ponies y nuestras amigas. Thrallers Eye le dice. Pues claro que si tuvieron que ver, ya ellos son solamente alimento para mis animales. Y ahora falta un bocado más. Twilight se teletransporta hacia su casa, y que se encierra en el árbol para que nadie entre, incluyendo a Thrallers Eye. Twilight le dice a Spike que cubra las ventanas para que Thrallers Eye no entre. Mientras tanto con Thrallers Eye, ella estuvo volando muy rápido, más rápido que Rainbow Dash, ella encuentra su casa y que vuela más rápido para destruir la puerta. Ella rompe con facilidad la puerta, y que empieza a buscar a Twilight Sparkle, y a Spike, ella estuvo diciendo que eso no les servirá de esconderse de mí, yo los encontraré con facilidad. Mientras se veía toda loca. Twilight se teletransporta hacia el castillo, pero de la nada sale Thrallers Eye a toda velocidad, que hizo que le golpeara la cara, hasta arrancarle la cabeza. Spike se asusta demasiado, mientras que Thrallers Eye se estuvo acercándose poco a poco hacia Spike, Thrallers Eye le acariciaba la cabeza, pero Spike le lanza fuego y que la quema un poco en su cara. Spike sale corriendo, pero Thrallers Eye aparece tan rápido que le golpea la cabeza de atrás con su casco derecho, y que le arranca la cabeza. Ahora va a matar a otros ponis y que empieza a matar ponis con su velocidad, su fuerza, y sus cascos que golpea a los ponis en la cabeza arrancándoselos. Ahora todo Pony Pig le está destruido, ahora si alguien entra en ese tal lugar masacrado, serán asesinados por Thrallers Eye psicópata. Bueno eso fue todo, saludos para ti Patty Moran. Si les gusto no olviden darle un pulgar arriba, compartanlo con sus amigos y amigas para que vean mi contenido, si eres nueva o nuevo, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo, eso fue todo, nos volveremos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!